De soledades, recuerdo infantil, una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de lluvia tras los cristales, esta clase, en un cartel se representa Caín fugitivo y muerto Abel, junto a una mancha carmín, con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco que lleva un libro en la mano, y todo un coro infantil va cantando la lección, mil veces ciento, cien mil, mil veces mil, un millón, una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de la lluvia en los cristales, fue una clara tarde, triste y soñolienta, tarde de verano, la hiedra asomaba el muro del parque, negra y polvorienta, la fuente sonaba, rechinó en la vieja cancela mi llave, con agrio ruido abrióse la puerta de hierro mohoso y, al cerrarse, grave golpeó el silencio de la tarde muerta, en el solitario parque la sonora copla borbollante del agua cantora, me guió a la fuente, la fuente vertía sobre el blanco mármol su monotonía, la fuente cantaba, te recuerda hermano, un sueño lejano mi canto presente, fue una tarde lenta del lento verano, respondía la fuente, no recuerdo hermana, más sé que tu copla presente es lejana, fue esta misma tarde, mi cristal vertía como hoy sobre el mármol su monotonía, recuerdas hermano, los mirtos talares que ves, sombreaban los claros cantares que escuchas, del rubio color de la llama, el fruto maduro vendía en la rama, lo mismo que ahora, recuerdas hermano, fue esta misma lenta tarde de verano, no sé que me dice tu copla riente de ensueños lejanos, hermana la fuente, yo sé que tu claro cristal de alegría, ya supo del árbol la fruta vermeja, yo sé que es lejana la amargura mía, que sueñan la tarde de verano vieja, yo sé que tus bellos espejos cantores, copiaron antiguos delirios de amores, más cuéntame, fuente de lengua encantada, cuéntame mi alegre leyenda olvidada, yo no sé leyendas de antigua alegría, sino historias viejas de melancolía, fue una clara tarde del lento verano, tú venías solo con tu pena, hermano, tus labios besaron mi linfa serena, y en la clara tarde dijeron tu pena, dijeron tu pena tus labios que ardían, la sed que ahora tienen, entonces tenían, adiós para siempre la fuente sonora, del parque dormido eterna cantora, adiós para siempre tu monotonía, fuente, es más amarga que la pena mía, rechinó en la vieja cancela mi llave, con agrio ruido abrióse la puerta, de hierro mohoso, y al cerrarse, grave, sonó el silencio, la tarde muerta. Yo escucho los cantos de viejas cadencias, que los niños cantan cuando en corro juegan, y vierten en corro sus almas que sueñan, cual vierten sus aguas las fuentes de piedra, con monotonías de risas eternas que no son alegres, con lágrimas viejas que no son amargas, y dicen tristezas, tristezas de amores de antiguas leyendas, en los labios niños, las canciones llevan confusa la historia y clara la pena, como clara el agua lleva su consejo, de viejos amores que nunca se cuentan, jugando a la sombra de una plaza vieja, los niños cantaban. La fuente de piedra vestía su eterno cristal de leyenda, cantaban los niños canciones ingenuas, de un algo que pasa y que nunca llega, la historia confusa y clara la pena, seguía su cuento, la fuente serena, borrada la historia, contaba la pena. Orillas del Duero, se ha asomado una cigüeña a lo alto del campanario, girando en torno a la torre y al caserón solitario, ya las golondrinas chillan, pasaron del blanco invierno, de nevascas y ventiscas los crudos soplos de infierno, es una tibia mañana, el sol calienta un poquito la pobre tierra soriana, pasados los verdes pinos, casi azules, primavera, se ve brotar en los finos chopos de la carretera y del río, el Duero corre, terzo y mudo, mansamente, el campo parece, más que joven, adolescente. Entre las hierbas alguna humilde flor ha nacido, azul o blanca, belleza del campo apenas florido, y mística primavera, chopos del camino blanco, álamo de la ribera, espuma de la montaña, ante la azul lejanía, sol del día, claro día, hermosa tierra de España. A la desierta plaza conduce un laberinto de callejas, a un lado el viejo paredón sombrío de una ruinosa iglesia, a otro lado la tapia blanquecina de un huerto de cipreses y palmeras, y frente a mí, la casa, y en la casa la reja, ante el cristal que levemente empaña su figurilla plácida y risueña. Me apartaré, no quiero llamar a tu ventana, primavera viene, su veste blanca flota en el aire de la plaza muerta, viene a encender las rosas rojas de tus rosales, quiero verla. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas, adonde el camino irá, yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero, la tarde cayendo está, en el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no siento el corazón, y todo el campo un momento se queda, mudo y sombrío, meditando, suena el viento en los álamos del río, la tarde más se oscurece, y el camino que serpea y débilmente blanquea, se enturbia y desaparece, mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Amada, el aura dice tu pura besta blanca, no te verán mis ojos, mi corazón te aguarda, el viento me ha traído tu nombre en la mañana, el eco de tus pasos repite la montaña, no te verán mis ojos, mi corazón te aguarda, en las sombrías torres repican las campanas, no te verán mis ojos, mi corazón te aguarda, los golpes del martillo dicen la negra caja, y el sitio de la fosa, los golpes de la azada, no te verán mis ojos, mi corazón te aguarda. Hacia un ocaso ardiente caminaba el sol de estío, y era, entre nubes de fuego, una trompeta gigante, tras de los álomos verdes de las márgenes del río, dentro de un olmo sonaba la sempiterna tijera de la cigarra cantora, el monorritmo jovial, entre metal y madera, que es la canción estival, en una huerta sombría giraban los canjilones de la noria soñolienta, bajo las ramas oscuras el son del agua se oía, era una tarde de julio, luminosa y polvorienta, yo iba haciendo mi camino, absorto en el solitario crepúsculo campesino, y pensaba, hermosa tarde, nota de la lira inmensa, toda desdén y armonía, hermosa tarde, tú curas la pobre melancolía de este rincón vanidoso, oscuro rincón que piensa, pasaba el agua rizada bajo los ojos del puente, lejos la ciudad dormía, como cubierta de un mago fanal de oro transparente, bajo los arcos de piedra el agua clara corría, los últimos arreboles coronaban las colinas manchadas ante olivos grises y de negruzcas encinas, yo caminaba cansado, sintiendo la vieja angustia que hace el corazón pesado, el agua en sombra pasaba tan melancólicamente bajo los arcos del puente, como si al pasar dijera, apenas desamarrada la pobre barca, viajero del árbol de la ribera, se canta, no somos nada, donde acaba el pobre río la inmensa mar nos espera, bajo los ojos del puente pasaba el agua sombría, yo pensaba, el alma mía, y me detuve un momento, en la tarde, a meditar, que es esta gota en el viento que grita al mar, soy el mar, vibraba el aire asordado, por los élitros cantores que hacen el campo sonoro, cual si estuviera sembrado de campanitas de oro, en el azul fulguraba un lucero diamantino, cálido viento soplado, alborotando el camino, yo, en la tarde polvorienta, hacia la ciudad volvía, sonaban los canquilones de la noria soñolienta, bajo las ramas oscuras caer el agua se oía. Cante hondo, yo meditaba absorto, devanando los sílabos del hastío y la tristeza, cuando llegó a mi oído, por la ventana de mi instancia, abierta una caliente noche de verano, el plañir de una copla soñolienta, quebrada por los trémoros sombríos, de las músicas magas de mi tierra, y era el amor, como una roja llama, nerviosa mano en la vibrante cuerda, ponía un largo suspirar de oro, que se trocaba en surtidor de estrellas, y era la muerte, al hombro la cuchilla, el paso largo, torva y esquelética, tal cuando yo era niño la soñaba, y en la guitarra, resonante y trémula, la brusca mano, al golpear fingía, el reposar de un ataúd en tierra, y era un plañido solitario, el sopro que el polvo barre en la ceniza avienta, la calle en sombra, ocultan los altos caserones, el sol que muere, hay ecos de luz en los balcones, no ves, en el encanto del mirador florido, el óvalo rosado de un rostro conocido, la imagen, tras el vidrio de equívoco reflejo, surge o se apaga, como da derrotipo viejo, suena en la calle solo el ruido de tu paso, se extinguen lentamente los ecos del ocaso, oh angustia, pese y duele el corazón, es ella, no puede ser, camina, en el azul la estrella, siempre fugitiva y siempre cerca de mi, en negro manto mal cubierto, el desdeñoso gesto de tu rostro pálido, no se a donde vas, ni donde tu virgen belleza, tal angustia en la noche, no se que sueños cierran tus párpados, ni de quien haya entreabierto tu lecho inhospitalario, detén el paso, belleza esquiva, detén el paso, pesar que hiciera la amarga, amarga flor de tus labios, horizonte, en una tarde clara y amplia como el hastío, cuando su lanza blande el tórrido verano, copiaban el fantasma de un grave sueño mío, mil sombras en teoría, eniestas sobre el llano, la gloria del ocaso era un purpurio espejo, era un cristal de llamas, que al infinito viejo iba arrojando lo grave soñar en la llanura, y yo sentí la espuela sonora de mi paso, repercutir lejana en el sangriento ocaso, y más allá, la alegre canción de un alma pura, el poeta, maldiciendo su destino como glauco, el dios marino, mira, turbia la pupila de llanto, el mar, que le debe su blanca virgen estila, el sabe que un dios más fuerte, con la astucia inmortal está jugando a la muerte, cual niño bárbaro, el piensa que ha de caer como rama que sobre las aguas flota, antes de perderse, gotas de mar, en la mar inmensa, en sueños soy yo el acento de una palabra divina, en sueños se le ha mostrado la cruda ley diamantina, sin odio ni amor, y el frío soplo del olvido, sabe sobre un arenal de hastío, bajo las palmeras del oasis, el agua buena, miró brotar de la arena, y se abrevó entre las dulces gacelas, y entre los fieros animales carniceros, y supo cuánto es la vida hecha de sed y dolor, y fue compasivo para el ciervo y el cafador, para el ladrón y el robado, para el pájaro azorado, para el sanguinario azor, con el sabio amargo dijo, vanidad de vanidades, todo es negra vanidad, y oyó otra voz que clamaba, alma de sus soledades, solo eres tú, luz que fulgues en el corazón, verdad, y viendo como lucían miles de blancas estrellas, pensaba que todas ellas en su corazón ardían, noche de amor, y otra noche sintió la mala tristeza, que enturbia la pura llama, y el corazón que bosteza, y el histriona que declama, y dijo, las alegrías del alma, que espera están desiertas, mudas, vacías, las blancas sombras se van, y el demonio de los sueños, abrió el jardín encantado de ayer, cuán bello era, que hermosamente el pasado fingía la primavera, cuando del árbol de otoño, estaba el fruto colgado, mísero fruto podrido, que en el hueco ha cibarado, guarda el gusano escondido, alma, que en vano quisiste ser más joven cada día, arrancada tu flor, la humilde flor de la melancolía, verdes jardinillos, claras plazoletas, fuente verdinosa, donde el agua sueña, donde el agua muda, resbala en la piedra, las hojas de un verde mustio, casi negras, de la acafia, el viento de septiembre besa, y se lleva algunas amarillas, secas, jugando, entre el polvo blanco de la tierra, linda doncellita, que el cántaro llenas, de agua transparente, tú, al verme, no llevas a los negros bucles, de tu cabellera, distraídamente, la mano morena, ni luego, en el limpio cristal, te contemplas, tú miras al aire de la tarde bella, mientras de agua clara, el cántaro llenas, del camino, preludio, mientras la sombra pasa de un santo amor, hoy quiero poner un dulce salmo sobre mi viejo atril, acordaré las notas del órgano severo, al suspirar fragante del pífano de abril, madurarán su aroma a las pomas otoñales, la mirra y el incienso salmodearán su olor, exhalarán su fresco perfume en los rosales, bajo la paz en sombra del tibio huerto en flor, al grave acorde lento de música y aroma, la sola y vieja y noble razón de mi rezar, levantará su vuelo suave de paloma, y la palabra blanca se elevará al altar, daba el reloj las doce, y eran doce golpes de azada en tierra, mi hora griteó, el silencio me respondió, no temas, tú no verás caer la última gota, que en la clepsidra tiembla, dormirás muchas horas todavía sobre la orilla vieja, y encontrarás una mañana pura, amarrada a tu barca, a otra ribera, sobre la tierra amarga, caminos tiene sueño laberínticos, sendas tortuosas, parques en flor y en sombra y en silencio, criptas ondas, escalas sobre estrellas, retablos de esperanzas y recuerdos, figurillas que pasan y sonríen, juguetes melancólicos de viejo, imágenes amigas, a la vuelta florida del sendero, y quimeras rosadas que hacen camino, lejos, en la desnuda tierra del camino, la hora florida brota, espino solitario, del vallo humilde en la revuelta hombrosa, el salmo verdadero de tenue voz, hoy torna al corazón, y al labio, la palabra quebrada y temblorosa, mis viejos mares duermen, se apagaron sus espumas sonoras, sobre la playa estéril, la tormenta camina lejos, en la nube torva, vuelve la paz al cielo, la brisa tutelar esparce aromas, otra vez sobre el campo, y aparece, en la bendita soledad, tu sombra, el sol es un globo de fuego, la luna es disco morado, una blanca paloma, se posa en el alto ciprés centenario, los cuadros de mirtos parecen, de marchito velludo empolvado, el jardín y la tarde tranquila, suena el agua en la fuente de mármol, tenue rumor de túnicas, que pasan sobre la infértil tierra, y lágrimas sonoras de las campanas viejas, las ascuas mortesinas del horizonte humean, blancos fantasmas lares, van encendiendo estrellas, abre el balcón, la hora de una ilusión se acerca, la tarde se ha dormido, y las campanas sueñan, oh figuras del atrio, más humildes cada día y lejanas, mendigos harapientos sobre marmorias gradas, miserables ungidos de eternidades santas, manos que surgen de los mantos viejos, y de las rotas capas, pasó por vuestro lado una ilusión velada, de la mañana luminosa y fría, en las horas más plácidas, sobre la negra túnica, su mano era una rosa blanca, la tarde todavía dará incienso de hora a tu plegaria, y quizá el cénit de un nuevo día, amenguará tu sombra solitaria, mas no es tu fiesta el ultramar lejano, sino la ermita junto al manso río, no tu sandalia el sueño liento llano pisará, ni la arena del hastío, muy cerca está, romero, la tierra verde y santa y florecida de tus sueños, muy cerca, peregrino, que desdeñas la sombra del sendero, y el agua del mesón en tu camino, crear fiestas de amores, en nuestro amor pensamos, quemar nuevos aromas, en montes no pisados, y guardar el secreto de nuestros rostros pálidos, porque en las bacanales de la vida, vacías nuestras copas conservamos, mientras con ecos de cristal y espuma, ríen los zumos y de la vid dorados, un pájaro escondido entre las ramas del parque solitario, silba burlón, nosotros exprimimos la penumbra de un sueño en nuestro vaso, y algo que es tierra en nuestra carne, siente la humedad del jardín como un halago, arde en tus ojos un misterio, virgen esquiva y compañera, no sé si es odio o es amor la lumbre, inagotable de tu aljaba negra, conmigo irás mientras proyecte sombra mi cuerpo, y que de a mi sandalia arena, eres la sed o el agua en mi camino, dime virgen esquiva y compañera, algunos lienzos del recuerdo tienen luz del jardín, y soledad de campo, la placidez del sueño, en el paisaje familiar soñado, otros guardan las fiestas, de días aún lejanos, figurillas sutiles, que pone un titerero en su retablo, ante el balcón florido, está la cita de un amor amargo, brilla la tarde en el resolvermejo, la hiedra enfunde de los muros blancos, a la revuelta de una calle en sombra, un fantasma irrisorio besa un nardo, crece en la plaza en sombra el musgo, y en la piedra vieja y santa de la iglesia, en el atrio hay un mendigo, más vieja que la iglesia tiene el alma, sube muy lento en las mañanas frías, por la marmoria grada, hasta un rincón de piedra, allí parece su mano seca entre la rota capa, con las órbitas huecas de sus ojos, ha visto como pasan las blancas sombras, en los claros días, las blancas sombras de las horas santas, las ascuas de un crepúsculo morado, detrás del negro clipe sal humean, en la glorieta en sombra está la fuente, consuelado y desnudo amor de piedra, que sueña mudo, en la marmoria taza reposa el agua muerta, mi amor, recuerdas, dime, aquellos juncos tiernos, lánguidos y amarillos, que hay en el cauce seco, recuerdas la amapola que calcinó el verano, la amapola marchita, negro crespón del campo, te acuerdas del sol yerto y humilde, en la mañana que brilla y tiembla roto, sobre una fuente helada, me dijo un alma de la primavera, yo florecí en tu corazón sombrío, hay muchos años, caminante viejo, que no cortas las flores del camino, tu corazón de sombra, acaso guarda el viejo aroma, de mis viejos lirios, perfuman aún mis rosas, la alba frente del hada, de tu sueño adamantino, respondí a la mañana, solo tienen cristal los sueños míos, yo no conozco el hada de mis sueños, ni sé si está mi corazón florido, pero si aguardas la mañana pura, que ha de romper el vaso cristalino, quizá el hada te dará a tus rosas, mi corazón tus lirios, al borde del sendero un día nos sentamos, ya nuestra vida es tiempo, y nuestra sola cuita, son las desesperantes posturas, que tomamos para guardar, más ella no faltará a la cita, es una forma juvenil, a un día nuestra casa llega, nosotros le decimos, ¿por qué tornas a la morada vieja? ella abre la ventana, y todo el campo en luz y aroma entra, en el blanco sendero, los troncos de los árboles negrean, las hojas de sus copas, son humo verde, que a lo lejos sueña, parece una laguna, el ancho río entre la blanca niebla, de la mañana, por los montes cárdenos, camina otra quimera, oh dime, noche amiga, amada vieja, que me traes el retablo de mis sueños, siempre desierto y desolado, y solo con mi fantasma adentro, mi pobre sombra triste, sobre la estepa, y bajo el sol de fuego, o soñando amarguras, en las voces de todos los misterios, dime si sabes, vieja amada, dime si son mías las lágrimas que he vierto, me respondió la noche, jamás me revelaste tu secreto, yo nunca supe, amado, si eras tú, este fantasma de tu sueño, me averigüé, si era su voz, la tuya, o era la voz, de un histrión grotesco, dije a la noche, amada misteriosa, tú sabes mi secreto, tú has visto la onda gruta, donde fabrica su cristal, mi sueño, y sabes que mis lágrimas son mías, y sabes mi dolor, mi dolor viejo, oh, yo no sé, dijo la noche, amado, yo no sé tu secreto, aunque he visto vagar, ese que dices, desolado fantasma, por tu sueño, yo me asomo a las almas, cuando lloran, y escucho su hondo rezo, humilde, solitario, ese que llamas salmo verdadero, pero en las ondas bóvedas del alma, no sé si el llanto, es una voz, o un eco, para escuchar tu queja de tus labios, yo te busqué en tu sueño, y allí te vi vagando, en un borroso laberinto de espejos, inventario galante, tus ojos me recuerdan las noches de verano, negras noches sin luna, orilla al mar salado, y el chispear de estrellas, el cielo negro y bajo, tus ojos me recuerdan las noches de verano, y tu morena carne, los trigos requemados, y el suspirar de fuego, de los maduros campos, tu hermana es clara y débil, como los juncos lánguidos, como los auces tristes, como los linos glaucos, tu hermana es un lucero en el azul lejano, y es alba y aura fría sobre los pobres álamos, que en las orillas tiemblan del río humilde y manso, tu hermana es un lucero en el azul lejano, de tu morena gracia, de tu soñar gitano, de tu mirar de sombra quiero llenar mi vaso, me embriagaré una noche de cielo negro y bajo, para cantar contigo, orilla al mar salado, una canción que deje cenizas en los labios, de tu mirar de sombra quiero llenar mi vaso, para tu linda hermana arrancaré los ramos de florecillas nuevas, a los almendros blancos, en un tranquilo y triste alborear de marzo, lo regaré con agua de los arroyos claros, los ataré con verdes junquillos del remanso, para tu linda hermana yo haré un ramito blanco, me dijo una tarde de la primavera, si buscas caminos en flor en la tierra, mata tus palabras y oye tu alma vieja, que el mismo albolino que te vista, sea tu traje de duelo, tu traje de fiesta, ama tu alegría y ama tu tristeza, si buscas caminos en flor en la tierra, respondí a la tarde de la primavera, tú has dicho el secreto que mi alma reza, yo he oído la alegría, por odio a la pena, mas antes que pisé tu florida senda, quisiera traerte muerta, mi alma vieja, la vida hoy tiene ritmo de ondas que pasan, de olitas temblorosas que fluyen y se alcanzan, la vida hoy tiene el ritmo de los ríos, la risa de las aguas, que entre los verdes junquerales corren, y entre las verdes cañas, sueño florido lleva el manso viento, bulle la sabia joven en las nuevas ramas, tiemblan alas y frondas, y la mirada sagital del águila no encuentra presa, treme el campo en sueños, vibra el sol como un arpa, fugitiva ilusión de ojos guerreros, que por las selvas pasas, a la hora del cénit, tiembla en mi pecho el oro de tu aljaba, en tus labios florece la alegría de los campos en flor, tu bestia alada, aroman las primaveras belloritas, las violetas perfuman sus sandalias, las violetas perfuman tus sandalias, yo he seguido tus pasos en el viejo bosque, arrebatados tras la corza rápida, y los ágiles músculos rozados, ante tus piernas silvestres entre verdes ramas, pasajera ilusión de ojos guerreros, que por las selvas pasas, cuando la tierra reverdece y ríen los ríos en las cañas, tiembla en mi pecho el oro que llevas en tu aljaba, era una mañana y abril sonreía, frente al horizonte dorado moría la luna, muy blanca y opaca, tras ella cual tenue o ligera quimera, corría la nube que apenas enturria una estrella, como sonreía la rosa mañana, al sol del oriente abrí mi ventana, y en mi triste alcoba penetró el oriente, en canto de alondras, en risa de fuente, y en suave perfume de flora temprana, fue una clara tarde de melancolía, abril sonreía, yo abrí las ventanas de mi casa al viento, el viento traía perfume de rosas, doblar de campanas lejanas, llorosas, suave de rosas, aromado aliento, donde están los huertos floridos de rosas, que dicen las dulces campanas al viento, pregunté a la tarde de abril que moría, al fin la alegría se acerca a mi casa, la tarde de abril sonrió, la alegría pasó por tu puerta, y luego sombría pasó por tu puerta, dos veces no pasa, el casco roído y verdoso del viejo falucho, reposa en la arena, la vela tronchada parece que aún sueña en el sol y en el mar, el mar hierve y canta, el mar es un sueño sonoro bajo el sol de abril, el mar hierve y ríe, con olas azules y espumas de leche y de plata, el mar hierve y ríe bajo el cielo azul, el mar lactecente, el mar rutilante, que ríe en sus liras de plata, sus risas azules, hierve y ríe el mar, el aire parece que duerme encantado, en la fulgida niebla de sol blanquecino, la gaviota palpita en el aire dormido, y al lento volar, sueño lento, se aleja y se pierde en la bruma del sol, el sueño bajo el sol, que aturde y ciega, torrido sueño en la hora de arrebol, el río luminoso, el aire surca, esplende la montaña, la tarde es polvo y sol, el sibilante caracol del viento, ronco dormita en el remoto alcor, emerge el sueño ingrave en la palmera, luego se enciende en el naranjo el flor, la estúpida cigüeña, su garabato escribe en el sopor, del molino parado, el toro abate, sobre la hierba, la textur feroz, la verde, quieta espuma del ramaje, enfunda sobre el blanco paredón, lejano, inerte, del jardín sombrío, dormido, bajo el cielo fanfarrón, lejos, enfrente de la tarde roja, refulge el ventanal del torreón. El canal del torreón.